Un saludo para todos y para todas. De seguro, en el transcurso de la carrera, cada uno de ustedes va cosechando preguntas que emergen de una clase, de un caso, de una lectura o de la propia vida. Pero, ¿qué hacemos con esas inquietudes? ¿Cómo podemos trabajar sobre ellas? ¿Es posible encontrar respuestas que permitan la resolución de nuestras vicisitudes La Oficina de Gestión de la Investigación y la Facultad de Derecho les ofrece diferentes herramientas y mecanismos para hacer frente a cada una de esas preguntas. Nos encontramos, por ejemplo, con la investigación formativa o curricular. Es esa investigación que ustedes van desarrollando a lo largo de su carrera y que les permite realizar los primeros esposos y los primeros acercamientos a ese gran mundo de la investigación. Nos encontramos también con los semilleros de investigación y los grupos de trabajo en los cuales, mediante el acompañamiento de sus docentes, pueden ir acercándose al trabajo sobre sus propias inquietudes. A su vez, pueden ustedes trabajar en las formas de las monitorías auxiliares de investigación, en las cuales van conociendo las dinámicas internas e institucionales de los procesos investigativos. O pueden también desarrollar monografías de grado a partir de las cuales profundizar, mediante el acompañamiento de un tutor, en el desarrollo de sus propias inquietudes. Es por eso que todos estos mecanismos y cada una de estas herramientas y medios institucionales se vinculan finalmente con nuestro grupo de investigaciones jurídicas y sociocurídicas. Allí, el grupo categorizado en AM, por parte de Conciencias, recoge el trabajo y los proyectos de sus docentes y la vinculación de cada uno de los estudiantes a dichos procesos investigativos. Quisiera entonces invitar a cada uno de ustedes a que se acerquen a la Oficina de Gestión de la Investigación y que se acerquen a este tipo de procesos para comprender más de cerca cómo la metodología y la técnica de investigación nos permite atender a nuestras propias inquietudes.